Los moradores de la parroquia Río Blanco, que pertenece al cantón Morona, durante esta semana han venido sufriendo por la falta de agua potable. El señor Carlos Merino, vocal en funciones de la Junta Parroquial, nos proporcionó detalles de este inconveniente. Bueno, en la parroquia estamos sufriendo de agua hace mucho tiempo, no es solamente de ahora. Yo he visto y como vocal de la Junta hemos estado pendientes de la situación del agua. La tubería o la conducción de agua que viene de las alturas ya ha llenado su vida útil. Entonces esta tubería viene más o menos de unos 30, 35 años si no es más. Entonces la tubería ya llegó a su vida útil, cada vez se rompe, si se rompe en un lado, se arregla, vuelve a romperse en otro lado. Este fallo lo venimos teniendo constantemente. Ahora se nos ha agudizado por la ruptura del puente en Padre Carolo, en el río del mismo nombre, Río Blanco y Tuzumbay. Entonces ahí se nos ha roto una manguera, tres tubos que conducen, uno a Paraíso, otro al centro de Río Blanco y a la comunidad de Padre Carolo. Esta situación nos viene agravando el líquido vital. Ahora se han hecho las gestiones necesarias ante el señor alcalde Franklin Galarza. En meses anteriores se habían puesto un presupuesto para realizar un estudio que llega del agua de Abanico hasta la comunidad de Metzanking y del barrio de Arapicos. Entonces esperemos que se cumpla, tengamos ese anhelo para tener una agua regional que viene desde el Abanico. Pero por el momento estamos cogiendo de las alturas de acá del Abanico el agua que viene conducido, pero con esos problemas que tenemos ahora por la falta de líquido no es por el agüita, sino es por la vida útil que ya tuvo la tubería. Entonces se rompen a cada rato, ya no es culpa del administrador, ni de los que están al frente, ni nada por el estilo. Entonces rogamos a las autoridades, en este caso al ingeniero Francisco Andramuño, que venga, tome cartas al asunto urgente, porque esto es un pedido urgente. Nosotros como administración saliente dejamos a la nueva administración con este problema. Este problema viene arrastrando, como dije, desde años atrás. Entonces, ingeniero, señor Francisco Andramuño, hacemos un pedido muy especial a su digna persona para que tome cartas en el asunto y busque los recursos necesarios para cambiar urgentemente la tubería desde la parte alta hasta la parroquia de Río Blanco. Y sus barrios, que son al menos del barrio El Paraíso, sufre bastante de este líquido vital. El señor Rodrigo Lalangui, nuevo presidente del GAT Parroquial de Río Blanco, quien asumirá sus funciones el próximo domingo, participó activamente este jueves gestionando y colaborando con la distribución de agua con tanquero de la municipalidad, principalmente en el sector de El Paraíso. Nosotros hemos estado gestionados por medio de la municipalidad, hemos hablado con los ingenieros y nos han apoyado con el tanquero para cubrir la necesidad de emergente que tenemos. En esta ocasión estamos con el problema en el sector de Padre Carolo, en el cual no viene el agua para acá, para toda la parroquia y los barrios. Así que estamos en una situación difícil y lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. Como ve, la gestión por medio del municipio y aquí estamos con el tanquero entregando el día de hoy el agua. Como presidente le tocará buscar una solución definitiva al servicio de agua, comentó. El día domingo nosotros tuvimos ya un recorrido con el señor alcalde, dimos a conocer, se acercaron el problema que tenemos emergente allá de los tubos. Créame, ya son más de 35 años que tiene esta tubería y está prácticamente cubierta su vida útil. Hemos pedido y nos aseguran ellos, nos afirman que van a hacer un seguimiento y van a poner los recursos para el tema del agua potable. Y también hemos trabajado para lo que es el alcantarillado, que son las dos necesidades emergentes que tenemos aquí en nuestra parroquia de Río Blanco. Al nuevo alcalde con el ingeniero Francisco Andramuño, que tuvimos esta semana el recorrido, el día domingo exactamente, no solo el casco parroquial, también visitamos las comunidades y viendo el mismo tema. Todo lo que pedimos es agua potable para Río Blanco. Finalmente, Rodrigo Lalangui dejó un mensaje para sus pobladores de Río Blanco. Llamar a la unión, a nuestra gente, a nuestros vecinos, que colaboremos, que nos unamos. Esta es una causa para todos. Sabemos la situación que se encuentra nuestro presidente de la Junta de Agua, en una situación difícil de salud, así que decirle que no le dejemos solo. Sabemos que hay una directiva del agua, pero nosotros no podemos hacer de la vista gorda. Tenemos que colaborar, queridos vecinos. Si hay una minga, apoyemos a la minga. Son dos dólares que pagamos del agua y exigimos tanto, seamos conscientes también de eso. Veamos, a veces muchos tienen peceras, desperdician el agua. Eso también es un factor muy importante que tenemos nosotros que hacer conciencia. Decirles, queridos amigos, queridos vecinos, como Río Blanco y todo el equipo de trabajo que vamos a estar en el parroquial, van a estar las puertas abiertas y vamos a trabajar con ustedes. Queremos ser unidos, no podemos trabajar cada quien por su lado, queridos vecinos y amigos. Les invitamos una vez más, este día domingo también, a partir de las 10 de la mañana, a la sesión de posesión que vamos a tener en el GAT parroquial. Como les dije una vez más, a partir de las 10 de la mañana, invitados a ustedes también como prensa, invitados a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que sean parte de esta nueva historia que tenemos aquí en Río Blanco. Ustedes nos dieron la oportunidad de servirles y para eso estamos, queridos vecinos, para devengar el sueldo que ustedes nos van a dar. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.